Hoy en What The Fact Show tenemos un entrenador muy agitado, una broma muy divertida y una delincuente, pero este video llega gracias a una pintura realista. ¿Qué hay ustedes? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, les quiero recordar que estoy colgando videos los martes, las historias del internet con el detective Marcus Marx. Y para los que no lo han visto, he hecho un playlist especial en el canal, te dejo un link en la descripción de este video, están muy buenos los videos. Pero esta semana todo el mundo está hablando de este entrenador, y no porque sea fitness, sino por su terrible ira al estilo increíble Hulk. Y si tú estás teniendo problemas con tu dieta, este video te hará bajar de peso. ¿Qué? 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 Y la cara de este tipo es oro. Sí, 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 perdón entrenador, lo siento. Piénsalo, si tu entrenador te regula así todos los días, estarías mamadísimo. Tremendo puntapié de Bruce Lee. ¿What the fuck, nigga? Dropkick. Este entrenador se llama NDO Champ. Es un entrenador de Instagram que tiene varios videos acechando a sus discípulos. Como este que patea a un niño. Y tampoco le gusta que tomen milkshakes. Yo, what you doing, bro? Yo, what you doing, bro? Yo, what you doing, bro? I just wanted to shake. I don't know what happened, man. Dropkick in the face. Ya se intimida la policía. Hold on, hold on. Answer, what you doing? I'm just writing you a ticket. You can't give me no ticket till this Sunday. No, no, it's true. I said to this Sunday, man. You know what? It's Sunday. It's Sunday. What's wrong with you, man? Pero lamento decepcionar a todos porque estos videos son más falsos que cuando tu novia te dice que se va al cine con tus amigas Y no le he vivido, no me juzgues NDO Champ tiene un canal en YouTube donde hace este tipo de parodias y también hace podcast sobre dieta Así que si quieres bajar de peso de una forma extrema Y también riéndote un poco en el proceso, solo visita su canal y dile que te envió tu tío Box Otro video que está causando sensación esta semana es sobre una broma japonesa Y si, sabemos que los japoneses son raros y tienen bromas muy interesantes Y esta maestra de aquí recién lo va a descubrir Y nos vemos la verdad Es gracioso porque al final saco una regla para sacarle la mierda a todos. ¿Pero lo viste, lo viste, lo viste? Es una broma muy elaborada. ¿Cómo tienen tiempo para hacer láminas de computadoras, de teléfonos y hasta de una puerta? Puedes ver claramente la frustración que tiene en la cara. Tú sabes que una más y se suicidaba en el bosque de los suicidios de Japón. Es una excelente broma. Sí, al final se sale un poco de control. Pero esos japoneses son unos loquillos. Y si no me crees, aquí hay una avestruz que es mecánica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Natural! What the fucking fuck Parece que le dice Dame, yo lo hago aquí viejo de mierda Es gracioso porque en verdad parece que le está indicando Donde tiene que arreglar el carro Y bueno, al final se molesta y le pica la mano Parece la cobra Taka Taka Y saben que estos japoneses se lo merecen Dejen ayudar a los animales Porque podrían ser más inteligentes que tú Bueno, tal vez no No lo sé, no me juzguen Bueno chicos, este video es algo antiguo Pero recién puedo hablar de él Se trata de una captura de una delincuente Y generalmente cuando capturan un delincuente Están llenos de vergüenza, de pena Y de mucho arrepentimiento Pero esta no Stephanie, verás que liberato ¿Cómo te dicen? La diabla ¿Y por qué no quieres que te digan la chata? Porque es muy común, pe Sonríe, sonríe, sonríe ¿Qué es la diabla? Uy, ¿la diabla? ¿Estás arrepentida de lo que has hecho? No ¿Te arrepientes? ¿Por qué no te arrepientes? Porque soy antisocial No, sí estoy arrepentida Pero me van a dejar ir igual, ¿no? ¿Por qué robaste la pollería? La pollería Porque tenía hambre Quería comer un pollito Ya robó 7000 soles, dice ¿Qué va a veces Tiene más misa esa pollería? 180, no me lo sabía Que no hagan cosas malas Y que hagan las cosas bien What the fucking fuck ¿Cómo le van a decir Que sonríe a la diabla? Sonríe, sonríe, sonríe ¿Acaso no ves que ella roba Solo porque tiene hambre? ¿Por qué robaste la pollería? La pollería Porque tenía hambre Quería comer un pollito Ya robó 7000 soles, dice ¿Qué va a veces Tiene más misa esa pollería? 180, no me lo sabía Ni el broma sonríe tanto Cuando hace un crimen Mira cómo pasa de sonrisa A los insultos Esta sí es una loca psicópata Menos mal que la van a dejar libre Porque soy antisocial No, sí estoy arrepentida Pero me van a dejar ir igual, ¿no? Y sí, es divertido ver su confianza Cuando está esposada literalmente Obviamente a todo el mundo Le daría miedo Cruzarse a la diabla en la calle Pero por lo menos Si te roba te puedes tirar Un ruffle a mouth Al igual que la pregunta De la semana que está En mi Instagram Anda a contestarla Después de este video Así que dígame, Moxito Si fueras Dios ¿Qué haría? Muchas gracias por este video What the fact show muchachos Como siempre Yo soy Moxito Si te gustó este video Déjame un me gusta Porque me encanta Como te gusta Si te gustó demasiado Suscríbete acá arriba Que es gratis Y si no Acá hay otros videos Para que te comentas Para que te suscribas Y prende la vida Y va a la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!